Ok, creo que ya es momento. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. En este caso me presento, mi nombre es Eduardo Urbano, soy profesional microbiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la carrera de microbiología dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. En este caso, agradezco mucho, antemano, la invitación a la iniciativa de divulgación científica para presentar el proyecto Microbios. Agradecer, en primer lugar, a lo que es el curso que pude llevar dentro de este grupo de STEM Uni y gracias a Responsabilidad Social Uni del diseño de proyectos digitales de divulgación científica, ya que ellos ayudaron en demasía a que este proyecto pueda como que formarse y llevarse a cabo de una mejor manera de lo que ya lo estaba haciendo. Entonces, reforzaron muchas características, para lo cual yo, en este caso, como cofundador de Microbios, les estoy muy agradecido. Bueno, ya me presenté. De todo, les voy a presentar lo que es el proyecto Microbios, pero también queríamos detallar, aprovechar este momento para difundir un poco sobre lo que es la divulgación científica. Y ya que es un tema que, de repente, para muchos resulta nuevo, en estos momentos de pandemia ha habido un boom de científicos, doctores, hablando en todos los medios. Entonces, creo que tocar ese tema es mucho más que pertinente. ¿Sí? En este caso, bueno, como ya mencioné, presentamos el proyecto Microbios, el cual es un proyecto de divulgación científica, creado hace menos de un año. En este momento manejamos las redes sociales de Instagram y Facebook, y nos pueden encontrar en cualquiera de estas dos usando el arroba micro.bios.science. Es un proyecto de divulgación científica, lo que busca resaltar los muchos campos de investigación que se realizan en el apartado de ciencias biológicas, normalmente enfocados a los microorganismos, ya que de ellos deriva muchos de los campos, y podemos explotar muchos aspectos de investigación. Con respecto a ellos. También lo que queremos es llegar a las poblaciones tal vez no especializadas, o no tan especializadas, para poderles insertar un poco lo que es el pensamiento científico, que es muy importante y que llevamos a detallar más adelante. Bueno, ese es el logo, lo creamos también con mucho esfuerzo. Básicamente también lo que representa es todo lo que es el micromundo, el pequeño mundo de los microorganismos, con una bacteria, y asemejando más o menos la visión del microscopio, junto a una lupa. Bueno, empezamos con lo que es la divulgación científica. ¿Por qué es importante divulgar ciencia? ¿Y por qué, más que todo, en un momento tan clave como este? ¿Clave por qué? No solo hablo de la pandemia, sino que hablo de los muchos recursos de información que puede haber. Hoy en día tenemos básicamente un bombardeo de información por todos lados. Uno puede ver su smartphone, uno puede entrar a internet, uno puede simplemente estar chateando con amigos e intercambio de información de todo tipo. Entonces, se podría decir que en estos momentos, es un momento clave porque estamos abrumados de información. Ahora, al ser mucha, también nos arriesgamos a que haya alguna información malintencionada, alguna información de repente con otros fines que no sea netamente el de informar. Es aquí donde podemos ver un poco lo que es el campo de acción de la divulgación científica. ¿Por qué? Porque la divulgación científica te va a dar esos recursos. Te va a enseñar, te va a mostrar cosas que de repente no conocías y que de repente están muy rotuladas como especializadas, pero te las va a mostrar de una manera amigable, una manera entendible. Y además, como el plus y como el verdadero objetivo de la divulgación científica, te va a aprender a descubrir qué es verdadero y qué no. Te va a enseñar a buscar los recursos necesarios para que tú mismo puedas identificar qué información puede llegar a ser importante, cuáles son fuentes fidedignas y no dejarse malinfluenciar por contenido que puede haber en redes sociales. Hoy en día, creo que todo el mundo está al tanto de lo que son las noticias falsas, noticias malintencionadas. Entonces, lo que hace la divulgación científica es justamente eso, que la gente aprenda de ciencia. Y esto no quiere decir que queremos formar científicos. La divulgación científica no busca formar científicos. Lo que busca es que la gente aprenda de ciencia. ¿Por qué? Porque un poco de ciencia siempre es importante en la vida de cualquier profesional. Sea en la rama de ciencias sociales, de economía o en la vida diaria. Y eso es lo que queremos demostrar y lo queremos demostrar con microbios. La divulgación científica debe ser el puente entre la comunidad científica y la comunidad no especializada. Exacto. Los divulgadores científicos o cualquier proyecto de divulgación científica que uno pueda reconocer debe en sí ser como un traductor. Esa vía de comunicación entre la comunidad científica y los que no están tan al tanto de la ciencia. Pero que, por decirlo así, son la población en la cual la ciencia debería ser mucho más importante. Como menciono, es mejor que todo el pensamiento científico. Es lo que queremos reforzar. De diferentes maneras, en diferentes campos, hay demasiados grupos de divulgación científica para todos los gustos. Es lo que buscamos. ¿Por qué es importante en el Perú? Bien, aquí quise abarcar dos puntos importantes también, que son lo que es antes de la pandemia, antes de ese periodo de pandemia, y como que en estos periodos, porque aún no la superamos. En primer lugar, algo importante en el Perú es, y una tarea pendiente, por decirlo de alguna manera, es que la inversión en ciencia es, bueno, estamos en la cola de lo que es la región, y de por sí en la región, está en la cola del mundo. Así que, aportar más o menos un 0,12% del PBI es algo que no se debe permitir. Es algo que debería corregirse, que debería formar parte de los planes de gobierno. Hace poco, recién tuvimos la suerte de que la ciencia, de por sí la palabra ciencia, sea mencionada en un discurso presidencial. Entonces, sin embargo, parece que estamos en guías de un cambio. Pero debemos ver qué tan cambio. ¿Por qué? Porque si el Estado no le presta la atención debida a la ciencia, como lo está demostrando actualmente, o bueno, como lo estuvo demostrando antes de la pandemia, ¿cómo esperamos nosotros que la sociedad lo haga? ¿Cómo podemos difundir ciencia peruana si es que la ciencia peruana de por sí no es apoyada? Entonces, son puntos importantes a tratar cuando se habla de divulgación científica en el Perú. Como ya va a detallar, como ya se va a detallar más adelante, Microbios también busca resaltar la labor del científico peruano. Pero este vive lleno de limitaciones, lleno de ausencia de recursos, lleno de ausencia de presupuestos, lleno de trabas gubernamentales. Y lo que queremos realmente es que uno de estos problemas salgan a la luz porque siempre han sido aquejadas pero nunca escuchadas. Y dos, que se mejoren. Actualmente, como hablando ya durante la pandemia, este presupuesto solo ha subido un 0,01%. Ahora la inversión está en 0,13%. Y esto no ayuda mucho. En Sudamérica, solo Brasil supera el 1% del PBI en la inversión en ciencia. Todos los demás países están por debajo. Entonces, hay un problema que debemos resaltar. Que es justamente en lo que tratamos de luchar. Como mencioné, la ciencia es la materia prima de la divulgación científica. Entonces, no podemos hacer divulgación si es que no se le apoya a la ciencia. Y bueno, el otro punto que también es importante en lo que es Perú, como menciona este artículo de RPP, que es la crisis de confianza de los científicos. Ahora, como ya mencioné hace un momento, es común ver en cada noticiero comentarios de doctores, comentarios de científicos. Entonces, la comunidad científica y lo sé porque estoy de ese lado, está empezando a hablar sobre, mira, ahora ya hay una valoración de lo que es la ciencia y están dando a los científicos la importancia que al menos se merecen en lo mínimo. Pero realmente, si nos analizamos en un punto, epidemias, pandemias han ocurrido antes. Científicos han salido a la luz, mostrando resultados, dando avances, dando peleas a enfermedades. Pero, sin embargo, nos vamos a un punto en reputación de ciencia sobre la población, cómo recae, qué es lo que opinan los peruanos o la población en general sobre la ciencia y los científicos, pues nos vemos con otra cara de que siempre ha sido como poco relevante, sobre todo en Sudamérica y sobre todo en el Perú. Basándonos ya en estudios, en este caso, es una fuente de un estudio de AXOI, H.A. Greenisaka, fue publicada recientemente en el 2020, donde analizan si realmente la COVID-19, el COVID-19, va a poder mejorar o aumentar el interés de la población en general por la ciencia y por los científicos. ¿Qué tanto confía ahora la población en estos aspectos? Entonces, analizan una problemática muy interesante, porque en primer lugar habla de una encuesta que se hizo en el 2018 a 70.000 personas más o menos de 136 países aproximadamente, en los cuales analiza qué porcentaje de esta población confía realmente en la ciencia. Hicieron otra pregunta también, ¿qué hicieron? ¿Qué porcentaje de la población confía en los científicos? Solo puse esta, ¿por qué? Porque el Perú está en la cola de ambas listas. Tenemos de 35 a 62% en que es un poco más de la mitad, pero sin embargo es una idea que no se puede permitir en un país que necesita ciencia para las vías de desarrollo, porque la ciencia que quieras o no son los pilares del desarrollo de ciudades. Y se ve relevado justamente en quiénes son las poblaciones que apoyan más a la ciencia, que son justamente las más desarrolladas científicamente. Entonces, vemos esa relevancia, vemos un problema que hay que actuar, un problema al que microbios quiere abarcar un poco, quiere aportar su grano de arena, por decirlo de alguna manera. Sobre qué son, sobre reconocer realmente la ciencia que se hace en el Perú, la ciencia que el científico peruano cómo actúa para resolver problemas actuales. Entonces, es algo que la población debe conocer y es lo que queremos comunicar. Ahora, es cierto, hay muchas barreras, están sobre lo que es el entendimiento, que es la complejidad de los términos que se usan, e incluso también hay problemas por parte de la misma comunidad científica, eso no se va a negar. Pero ahí, en ese momento, entran los divulgadores, en los que son, como ya mencioné, ese mediador, hay un problema grave en el Perú, de la confianza hacia la ciencia, hacia los científicos, eso es algo que debe cambiar si realmente queremos avanzar como una sociedad. Como mencioné, es importante generar una cultura científica, por eso lo resalto. Es importante, ¿por qué? Porque a la larga, como ya se ha visto, puede traer problemas muy vergonzosos, como por ejemplo, lo que hace unas semanas se pudo ver sobre cómo un falso epidemiólogo pudo ser entrevistado por una infinidad de países en una infinidad de noticieros aquí en Perú. Esto, cuando estaba ocurriendo, lo comenté con muchos colegas y bueno, no bastaba mucho para darse cuenta que todo lo que decía estaba mal, pero obviamente nosotros lo veíamos desde un punto académico. ¿Pero qué pasa con la población que no está tan especializada en ciencias? Obviamente va a caer con esas cosas. Y mire, nos dimos cuenta de que pasaba en todos los tratos sociales porque fueron entrevistados por periodistas muy destacados del medio, periodistas destacados al nivel de Perú y hasta casi internacionales y todos ellos se dejaron engañar por un falso epidemiólogo que luego se hacía llamar genetista. entonces es importante resaltar la cultura o el pensamiento científico en el Perú. No es bueno dejarse engañar. En el siguiente, bueno, lo que también se conoció casos incluso en la Sierra Peruana en los que derribaron torres porque creían que el 5G transmitía el coronavirus, lo cual obviamente se corrobora que es falso y no hace falta investigar mucho. Por eso digo que la cultura científica es importante para poder identificar todas estas noticias. También sobre que las mascarillas generaron hipoxia, lo cual también es desmentido por casi toda la comunidad científica. Todo esto obviamente se tinda como falso. no podemos dejarnos engañar, no podemos dejarnos manipular por informaciones que nosotros mismos, como menciono, la divulgación científica no busca imponer absolutamente nada. Busca informarte, acercarte un poquito más a la ciencia porque la ciencia lo que implanta es el método científico y el método científico te va a ayudar para poder tener un sentido más crítico. para poner en puesta de duda pero de una manera más crítica toda la información que se te viene. Hay un bombardeo de información como lo mencioné al principio pero no pero hay información de todo tipo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo real o al menos aprender a cómo refutar correctamente todas estas ideas. Esto es lo que en general busca la divulgación científica. Esto es lo que cualquier iniciativa de divulgación obviamente incluida microbíos busca para mejorar en parte la sociedad para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Es el verdadero objetivo de la educación científica. Como microbíos tenemos objetivos específicos los cuales se van a detallar a continuación. Bueno, primero ¿por qué es lo importante sobre los microbios? ¿Tienen mala fama? Se llaman microbíos porque tenemos microbios. En este caso hablamos de los microorganismos. Estos tienen mala fama, es cierto. Se cree que todos causan enfermedades cuando realmente solo un pequeño grupo de estos es los causas. De hecho, la mayoría han ayudado en su gran diversidad pueden ayudarnos en muchos de otras caseras. Están en todos lados. No hay manera de tocar o de manejar algo o de estar en la vida cotidiana sin cruzarse con un microbio, con un microorganismo. Es también lo que queremos resaltar. Y sin ellos no podríamos vivir. Eso también es algo que no mucha gente sabe y son cosas que queremos comunicar. Los microorganismos están en todos lados. Tienen una muy mala fama pero muy mal ganada porque muchos de ellos nos ayudan en lo que es agricultura. Hay muchos microorganismos conocidos como acitonimicetos, bueno, hongos incluso, hongos, bacterias, que ayudan en el crecimiento de las plantas en muchas cosechas. Ayudan a que todos los nutrientes que hay en el medio ambiente puedan realmente insertarse en las raíces que provoquen el crecimiento de las plantas y puedan generar los alimentos que normalmente consumimos. En el aire y esta imagen la pongo justamente porque mucha gente atribuye a los árboles como el pulmón del mundo a que ellos generan el oxígeno pero realmente los que generan el 80% del oxígeno o una gran mayoría son los microorganismos son microalgas que son las que generan el oxígeno que realmente respiramos. Mucha gente no tiene mucha información sobre esto pero es algo que vamos a estar comunicando también en la página de microvírus. En los alimentos muchos alimentos incluidos los que están aquí como son panes quesos vinos y muchos otros alimentos más incluso muchos de origen andino tienen su fundamento en que son productos derivados de microorganismos en los cuales sin estos no podríamos tener esos precios de alimentos valorados por muchos y bueno obviamente la investigación ahora en estos tiempos hablamos de vacunas hablamos de medicamentos se resalta mucho lo que es el uso de los microorganismos para combatir en este caso estamos usando virus para combatir a otro virus estamos usando vectores para combatir a estos virus o incluso bacterias para generar proteínas que van a ser usadas como un futuro medicamento entonces los microorganismos nos ayudan en todo tanto en el ambiente en los alimentos en la salud están en todo somos ambos los cofundadores de esto la señorita Mayra y yo quienes hablan somos microbiólogos entonces conocemos muy el detalle todas estas funciones y queremos comunicarlas al Perú y quien sabe por qué no al mundo queremos amigarlas desde una manera mucho más amigable hemos desarrollado estrategias hemos desarrollado incluso unos buenos objetivos que ya luego van a saber a continuación para reforzar esta idea de la importancia de realmente la importancia de saber sobre los microorganismos los microbios listo muchas gracias Eduardo continuando con la presentación primero buenas noches con todos me presento mi nombre es Mayra Torres soy cofundadora de microbios soy microbióloga egresada de la facultad de ciencias biológicas de la universidad nacional mayor de san marcos en esta parte de la presentación ya vamos a hablar en específico sobre el proyecto que hemos creado en conjunto con Eduardo primero ¿qué es microbios? bueno como ya se mencionó microbios es un proyecto de divulgación científica que por el momento se está dando de forma digital que busca resaltar el rol de las ciencias biológicas aquí en el Perú y en el mundo concentrándonos en el rol importante de los microorganismos como ya lo mencionó mi compañero y también en los diversos campos de la investigación como ya sabemos los microorganismos pueden ser seres muy pequeños en el planeta pero tienen un potencial enorme entonces ¿cómo nació la idea de microbios? ¿qué es lo que fue? ¿qué fue lo que nos motivó en sí? bueno en el Perú como ya lo mencionó Eduardo el apoyo a la ciencia y la tecnología es aún una asignatura pendiente si bien los cambios han sido positivos a raíz de toda esta pandemia que estamos viviendo actualmente no hay que olvidar que el desarrollo científico nosotros lo vamos a tomar como una analogía de la planta si a estas no las regamos como se debe o tenemos los cuidados necesarios si le damos los recursos suficientes esta se va a poder desarrollar es entonces que si el Estado no se centra en dar un apoyo a los científicos peruanos la ciencia acá en el Perú no va a avanzar o no se va a seguir desarrollando siempre se va a ver estancada es entonces que el Estado debería brindar la confianza necesaria a todos los científicos peruanos para esperar así que de esa manera la sociedad reaccione de una manera diferente nosotros al estar dentro de este medio académico fuimos notando la noble labor de los científicos peruanos que actualmente están realizando diversas investigaciones pero que gran cierta parte de la población aún la desconocen es entonces que vimos la capacidad que a pesar de todas las limitaciones que algunos de nuestros colegas pueden estar notando durante todo este tiempo de carrera o aún lo siguen viendo si existe la posibilidad de seguir creando ciencia y tecnología aquí en el Perú es por todo esto por todo lo ya mencionado que nosotros decidimos crear microbios un proyecto de divulgación científica digital por el momento que tiene el objetivo principal de llevar el pensamiento científico a más personas saliendo de lo académico y explicándolo de una manera mucho más amigable para el entendimiento de toda la población al ser microbiólogos nosotros nos enfocamos en los microorganismos para así tratar la mayoría de nuestros temas y decidimos principalmente usar infografías que es justamente el recurso digital que más resultados nos ha estado dando hasta este momento para así comunicar nuestro mensaje de divulgación ya que a su vez nos daba nos da la oportunidad de crear contenido gráfico para que así llamar la atención de muchas más personas de igual forma nosotros buscamos también difundir conocimientos de ciertos científicos peruanos que han logrado destacarse a nivel del mundo empezando desde acá entonces impartimos también lo que vendría a ser el conocimiento de ciencias para que más personas puedan tener noción de lo que se viene realizando acá en el Perú nosotros queremos mostrar que en el Perú existen científicos que aportan significativamente a resolver problemas nacionales además de explicar conceptos que pueden llegar a ser confusos en la población sobre todo en estos momentos de pandemia que justamente necesitamos que estos conocimientos lleguen a más personas cada vez más sobre todo en estos momentos vemos a doctores científicos siendo entrevistados en los que ya se están realizando pruebas de vacunas en el Perú esperando poder ser este el medio en lo que ustedes pueden estar bien informados sobre todos estos temas pero aquí en nosotros esta plataforma va dirigida tenemos muchos planes para lograr en el futuro algunos de ellos están dirigidos a grupos en específicos pero en general podemos decir que nuestro contenido va a estar dirigido para cualquier persona ya sea o no especializada en algún tema científico en interés pero que tenga la necesidad de seguir aprendiendo o que le llame la atención estos temas los temas que nosotros podemos tocar en la diversidad de contenido que vamos a ir mostrando diariamente a través de nuestra página más aún justamente con esta situación actual que estamos viviendo en el país con respecto al COVID-19 nosotros necesitamos estar informados de una manera mucho más adecuada pero por sobre todo de una manera mucho más entendible es por eso que buscamos que el conocimiento llegue a muchas más personas pero que lo puedan entender en sí no usando no usando informaciones tan técnicas como generalmente se divulga esta información a través de noticias buscamos también que esta información llegue a jóvenes ya sea estudiantes de estas carreras afines para que así vean el verdadero potencial de cada carrera y puedan descubrir que toda la ciencia que se realiza aquí en el Perú y por supuesto también queremos llegar a los más jóvenes que vendrían a ser los jóvenes estudiantes ya sea de secundaria o dentro de los colegios ya que en ellos también se encuentra el futuro de nuestro país y es la base para nuestra sociedad ya que ellos puedan ver la ciencia con nuevos ojos y a la vez desarrollar un pensamiento científico que le va a servir en cualquier ámbito de su vida una vez que ya hemos explicado el porqué vamos a entender cómo o ustedes van a llegar a entender cómo es que nosotros realizamos todos estos contenidos y esa vendría a ser la sorpresa que veníamos anunciando en nuestras redes porque uno es llevar la información de una manera mucho más entendible pero tenemos que ver la forma de cómo llegar a más personas es entonces que nosotros usamos estrategias digitales en el aspecto digital actualmente nosotros contamos con cinco formatos de divulgación para llevar a cabo los objetivos que ya les he mencionado la primera y la que más resultados nos ha dado hasta este momento es el uso de infografías donde tratamos temas más relevantes y quizás los más complejos de explicar luego también pensamos en contenidos que sea un poco más informativo por lo que esta sección nosotros le hemos denominado microbías sin forma en el caso de algunos días célebres sobre científicos destacados a nivel mundial tenemos lo que se llama las efemérides científicas y para un público que guarde un mayor interés en el ámbito científico tenemos la sección de compartiendo ciencia en la que facilitaremos el uso de recursos para estudios o cursos que son completamente gratuitos en el cual más personas pueden tener acceso a esos contenidos como les mencionaba antes nosotros lo que queremos es transmitir esta información de una manera mucho más amigable para personas no especializadas pero lo que también buscamos es impartir conocimientos o cómo una persona científica pueda seguir divulgando ciencia lo que nosotros queremos no solo el único centro que divulgue ciencia sino también a través de estos cursos más personas se puedan capacitar para seguir divulgando ciencia hacia otras personas y así poquito seguir generando una escala de conocimiento finalmente pero no menos importante tenemos lo que nosotros denominamos el humor científico que es una manera mucho más amena de utilizar ya sea los memes o ciertas postales que en algún momento nosotros hemos publicado para así poder comunicar algunos conceptos claves de la ciencia a continuación les voy a mostrar una de las infografías que ya lo habrán visto en la página de microbios tanto en la página de facebook como la de instagram justamente son las dos redes que actualmente manejamos donde una de las primeras que fue justamente una de nuestras primeras infografías que nosotros lanzamos fueron sobre los bacteriófagos los cuales bueno para explicarles los cuales son un virus que no infectan humanos así que no todo virus vendría a ser malo o ya sea tenga un concepto erróneo sino que existen virus que infectan justamente a bacterias bacterias que causan enfermedades que pueden generar una enfermedad patológica esta podría ser una buena alternativa muy viable de salud en el futuro es por lo que nosotros nos vimos en la necesidad de seguir difundiendo esta ciencia sobre los bacteriófagos y que más adelante vamos a seguir posteando más sobre por estos amiguitos en otra infografía hablamos sobre las nuevas tecnologías que se usan actualmente para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 la mayoría de las vacunas de las que nosotros hemos podido escuchar o saber justamente se basa en alguno de estos métodos que nosotros ejemplificamos a través de esta infografía para que nuestro sistema inmuno genere las defensas necesarias contra el virus andando un poco más en otra de nuestras infografías publicadas nosotros queremos explicarle cómo es que nosotros creamos estas infografías en primer lugar como ya hemos mencionado microbios quiere caracterizarse por expresar sus mensajes de una manera gráfica única es por eso que nosotros buscamos representar a los microorganismos de una forma caricaturizada y establecer nuestro propio sello es necesario mencionar que cada dibujo o cada caricatura que ustedes pueden apreciar en cada una de las infografías o contenido que nosotros publicamos son de nuestra propia autoría es entonces bueno continuando explicándoles es por eso que nosotros vamos a representar estos microorganismos de una manera mucho más caricaturizada pero sin embargo sin escaparnos de la estructura original del virus como podemos apreciar en la imagen también en la mayoría de ocasiones buscamos un recurso humorístico para que capte aún más la atención de las personas aquí por ejemplo buscamos relacionar el diálogo del virus ya que sabe que va a ser atacado por el jabón con un capítulo de los Simpsons en la que repite la misma frase en cuanto tema de colores en cuanto tema de colores nosotros buscamos que estas infografías no se manejen con los colores primarios que nosotros conocemos sino que pueden ser destacadas a la vista teniendo en cuenta también el fondo de la red social obviamente no podemos dejar de lado y cabe resaltar que es lo más importante tener las referencias tener las referencias ya de qué nos estamos basando de qué revista científica nos estamos basando o de qué de qué noticia pero de alguna organización importante que nos quiera dar a conocer una verdadera información pero de una manera mucho más fiable es por eso que cada infografía o cada publicación que nosotros manejamos en el apartado final nosotros colocamos la fuente donde nosotros nos hemos basado para informarles algún contenido también cabe resaltar que toda información que nosotros expresemos va a ser explicada de una forma mucho más narrativa dando así si algunos conceptos son un poco técnicos también relacionarlos con analogías para que algunas personas que no están tan empapadas con este tema lo puedan llegar a entender aún así hay ciertas dudas entonces nosotros estamos abiertos a las posibilidades aunque nos puedan consultar como lo han hecho algunas personas y poder así explicarles en la otra sección lo que nosotros tenemos como ya les había mencionado sobre los microbios nos informa nosotros ahí mediante pos pequeños lanzamos ciertas informaciones que son lanzadas a cada minuto o a cada cierto tiempo pero que sea de una manera fidedigna y debajo de cada pos les dejamos la fuente o el link donde ustedes puedan tener acceso al contenido que nosotros les estamos mostrando como pueden ver en las imágenes o pueden revisar también nuestras páginas donde pueden encontrar todo este tipo de publicaciones en la siguiente sección nosotros como ya les había mencionado tenemos lo que son las efemérides científicas las efemérides científicas buscamos resaltar en sí buscamos resaltar en sí lo que vendrían ser fechas importantes de ilustres científicos donde también colocamos algunos dibujos que también son caricaturizados y justamente son diseñados por nosotros es entonces de que aprovecho para decirles porque ya hay varias personas que nos han consultado si pueden usar nuestros diseños que está de libre acceso siempre y cuando nos los puedan pedir nosotros los podemos proporcionar para que así por ejemplo un docente de alguna institución educativa lo quiera aprovechar para así explicar de una manera mucho más divertida a los niños justamente para que les llame la atención este contenido va a ser de libre acceso para todo aquel que también quiera difundir ciencia a través de nuestros diseños en el siguiente contenido en el siguiente contenido como ya les había explicado tenemos la sección de compartiendo ciencia en esta parte lo que nosotros buscamos es que más personas que también están en este mundo científico también puedan tener acceso a ciertos cursos que se hayan dado de manera gratuita en diversas instituciones ya sea acá en el Perú o en otras partes del mundo para que también así ellos mismos se sigan capacitando y así también llegar a poder seguir difundiendo ciencia a otro tipo de público a otro tipo de personas por último en la siguiente sección tenemos tenemos lo que vendría a ser el humor científico el humor científico acá nosotros nos basamos en postales que justamente lo posteamos recuerdo este justamente el 14 de febrero de este año en el cual tuvo mucha acogida y ahí donde vimos la ansiedad de o también nos dimos cuenta de que el humor o los llamados este caricaturas o si nosotros lo relacionamos con cierto contenido humorístico las personas se van a ver mucho más atraídas hacia este tipo de publicaciones y así pueden seguir captando mucha más información y así seguir difundiéndola así que nosotros llevamos de la mano siempre tratando este tipo de contenidos en cada una de nuestras publicaciones para así seguir atrayendo a más público en el siguiente apartado como todos nosotros ya les habíamos explicado adjetivos nosotros también tenemos indicadores que justamente es lo que nos demuestra que estamos logrando poco a poco los adjetivos que nos habíamos presentado desde un inicio en la elaboración de este proyecto y como nos damos cuenta a través de todas las redes sociales nosotros nos damos cuenta a través de cuántos compartes tiene cada publicación cuántos compartidos tiene cada publicación o cuántos me gusta cuánto me encanta o incluso hay ciertos comentarios positivos que refuercen cada uno de las publicaciones que nosotros mostramos constantemente en los cuales nosotros nos sentimos muy agradecidos por la acogida que está teniendo esta página que creció de una pequeña idea de dos microbiólogos que al final este diversas partes de acá del Perú ya sea nos han inscrito de Trujillo agradeciéndonos por toda la información que justamente les ha ayudado a entender un poco más del mundo científico hasta incluso algunos temas que justamente en esos momentos estaban estudiando y les ha ayudado a entenderlo mejor en el siguiente apartado ok ahora Eduardo va a continuar con la presentación sí ya para ir más que todo finalizando esta presentación quería hablarles también a los que nos están viendo lo que son nuestros planes a futuro que aún tenemos ya tenemos estrategias ya saben las estrategias que mencionamos sin embargo tenemos muchos planes algunos estaban previstos para este año pero bueno por el acontecimiento de la pandemia también no ha podido ser pero también como todo microorganismo como todo ser vivo nos hemos ido adaptando a las situaciones entonces solo para comentarles y generarles un poquito más de interés sobre esta iniciativa y que nos visiten más seguido en microvios se está planeando lo que son ya talleres virtuales para niños algunos colegios nos han les han gustado nuestros métodos de divulgación y nos están estamos coordinando para poder elaborar talleres virtuales para niños en este caso sobre todo en contorno a lo que es el COVID-19 hay algunos conceptos que de repente son muy confusos y como ya mencioné antes la información bombardea que llega a todos y si no estamos listos o si no tenemos los conceptos o si no entendemos muy bien la situación podemos caer en noticias falsas podemos caer en noticias malintencionadas y sobre todo los niños que normalmente son más inocentes a la hora de ver este tipo de información que normalmente aparece en televisión o en una red social bueno estamos siempre aclarando conceptos elaborando talleres nos demandan poder aprender de manera didáctica todas estas estas palabras o estos conceptos que están saliendo la luz por todo esto del COVID-19 tanto como temas de vacunas el tema de los cuidados que hay que tener los cuidados necesarios algunos peligros y como identificar justamente estas noticias para que ninguno ni los niños ni los padres puedan caer bajo estas noticias falsas entrevistas también vamos a estamos coordinando con algunos científicos notables peruanos obviamente para que nos cuenten un poco de cómo va avanzando su investigación como ya mencionó Mayra planeamos resaltar mucho la labor del científico peruano que está luchando contra muchas limitaciones que hoy en día están presentes y es necesario mencionarlas pero sin embargo aún así buscan luchar contra este virus y han estado luchando contra problemas que aquejan al Perú desde siempre entonces ya estamos en contacto con algunos próximamente van a ver estas entrevistas explicando un poco los detalles y si no se entiende en algunos aspectos también vamos a estar complementando con nuestro material gráfico que ya mencionamos en los cuales ya más o menos están familiarizados algunos conceptos los vamos a profundizar así sin embargo siempre vamos a estar con la opinión de un experto realmente alguien que ha estado dedicándose años a investigar esto básicamente en la sombra pero tenemos que resaltar porque la población merece conocerlos y darle el crédito que se merecen esto es un punto que también teníamos en mente ahorita lo que es llegar a comunidades bajo recursos gente que de repente no tiene la oportunidad de conocer lo que es el ámbito científico donde de repente una educación de calidad no puede llegar es algo que teníamos planeado para este año lamentablemente con la previsión cuarentena no se ha podido lograr pero sin embargo el próximo año esperamos hacerlo con mucho gusto y empezar las coordinaciones más que todo y animaciones es algo con lo que vamos a estar innovando para poder hacer algunos videos más interactivos para que si bien las infografías por el momento están funcionando muy bien pero queremos elaborar recursos que son más animados que son ya con videos explicativos sobre algunos temas que también nos acuden hoy en día y queremos difundirlos de una mejor manera o de una manera más entendible hacia la comunidad no especializada es lo que tenemos al futuro y por favor visítenos comuníquense con nosotros si necesitan alguna ayuda estamos a cualquier iniciativa también emergente nosotros también somos emergentes tenemos menos de un año pero igual podemos ayudar en algo aportar en algo y hacer unas colaboraciones ¿por qué no? y bueno solamente para terminar les presento lo que nosotros llamamos los micro bios que son nuestras gráficas como ya mencionó Mayra son los dibujos que nosotros realizamos con mucho esfuerzo y bueno con los recursos que tenemos también en la mano no son dibujos tan especializados pero al menos lo hacemos con mucho cariño son los micro bios tanto los científicos como los microorganismos que van a estar presente en todo nuestro material gráfico que van a estar presente en nuestras animaciones y que bueno esta familia se va a ir ampliando poco a poco poco a poco van a salir más microorganismos más células por ahí explicando lo que es el sistema inmune más científicos nos faltan mucho más ya tenemos varios post planeados y bueno eso sería todo por esta presentación ya les presento los micro bios ya esto realmente es todo no sé si tiene de repente alguna pregunta si Mayra puede incluso contar algo más porque este es un bonito proyecto este es un proyecto que hemos elaborado con mucho cariño que está creciendo tiene menos de un año pero está teniendo una acogida muy buena incluso creo que está más de la esperada estamos muy agradecidos estamos muy agradecidos la verdad no pensamos que íbamos a llegar a tanta gente pero vamos avanzando y queremos ir por más queremos llevar este mensaje llevar nuestros dibujos llevar los microorganismos y que todo el mundo lo sepa que todo el mundo conozca la importancia de estos no están no los puedes ver pero sin embargo están ahí para ayudarnos y para también prevenirse en algunos casos como lo mencionabas disculpa que te corté al comienzo de esto no pensábamos que iba a tener mucha acogida pero justamente con los micro riendos nos fuimos adaptando porque básicamente algo que no lo mencionamos es el micro bio se inició antes de la pandemia no fue justamente en la pandemia sino que justamente nos fuimos adaptando a toda la situación y vimos las necesidades de seguir difundiendo ciencia con mucha más importancia y relevancia a como tenía en el comienzo estoy viendo los comentarios y si veo muchas personas que justamente están interesadas en lo que vendría a ser la divulgación científica y como lo menciona Eduardo los invito también a seguirnos por nuestras redes ya estamos en Facebook en Instagram nos pueden encontrar como micro.bioscience y nada más simplemente si tienen alguna duda si tienen algún tema en cuestión o algo que no les ha quedado claro no duden en consultarnos también estamos abiertos a las posibilidades a hacer nuevos temas para seguir difundiéndolo y seguir llegando a muchas más personas para que así acá en el Perú exista lo que vendría a ser la cultura científica ¿listo? si no tienen ninguna pregunta sin embargo en los comentarios les vamos a dejar el link de la página justamente nos están pidiendo así que ya si igual cualquier pregunta si ven este video después incluso si tienen una pregunta pueden dejarla en esos comentarios o directamente ir a nuestra página comentándolos con mucho gusto vamos a responder apoyar cualquier iniciativa y recibir el apoyo también es muy grato recién puedo ver los comentarios está muy bonito y muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias por ver el video agradecer una vez más a lo que es responsabilidad social uni a este uni por darnos la oportunidad por el curso de divulgación científica de divulgación de proyectos digitales de divulgación científica que fue muy bueno realmente y ayudó bastante a como como mencioné reforzar este este proyecto tan bonito que se ha formado entonces vamos a colocar el link y cualquier pregunta la estamos respondiendo por ahí muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias a todos gracias mhm Gracias.